El 19 de mayo el ejército iraquí retoma la ciudad de Rudba, que cayó bajo control del Daesh en 2014 como la mayoría de las ciudades del noroeste de Irak. Las fuerzas antiterroristas y los militares iraquíes con el apoyo aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos lanzaron el martes esta ofensiva sobre Rudba, una pequeña ciudad de la provincia de Ambar situada al oeste de Ramadi, que se le arrebató al Daesh el pasado mes de febrero, y Faluya rodeada desde el año pasado por el ejército iraquí. Rudba se encuentra en la autopista internacional que une esta parte de Irak con Siria. Además servía como base de retaguardia al Daesh para sus operaciones más al norte y al este. Hubo poca resistencia, apenas algunas bombas colocadas en tiendas, restaurantes y vehículos. Hemos acabado con ellos en Rudba y les vamos a echar fuera de la zona, a lo largo de la autopista. La población civil nos ha prestado ayuda con información precisa sobre los escondites del enemigo, los coches bomba, las carreteras utilizadas por el enemigo y las que eran seguras para nuestros convoyes. Al norte, en la provincia de Nínive, los yihadistas del Grupo Estado Islámico siguen controlando la ciudad de Mosul y aún conservan posiciones en los pueblos de alrededor, como Sultán Abdullah. Este vídeo muestra los bombardeos efectuados el pasado mes de abril por la coalición internacional contra un depósito de carburante del Daesh y contra un pontón para cruzar el río Tigris cerca de Sultán Abdullah. El pasado 24 de marzo, las fuerzas iraquíes, apoyadas por la coalición internacional, lanzaron varias operaciones militares contra diferentes pueblos como al-Nasir, situado al sur de Mosul, con el fin de abrir camino para avanzar con seguridad hasta la ciudad conquistada por el Daesh hace dos años. El objetivo es retomar Mosul este año y vencer a los yihadistas. Del otro lado de la frontera, en Siria, la ciudad de Raqqa es el bastión yihadista que el ejército sirio sueña con recuperar, pero antes tienen que desalojar los de Deir al-Zor en el eje entre Raqqa e Irak. El 17 de mayo, el ejército sirio publicó este vídeo de los combates en Deir al-Zor, sin precisar la fecha de las imágenes. El lugar exacto de los enfrentamientos es un hospital de la ciudad en la que los combates han sido más terribles. Gran parte de la provincia, así como la ciudad de Deir al-Zor, siguen bajo control del Daesh. Por su parte, las milicias kurdas, que constituyen la mayoría de las fuerzas democráticas de Siria, también han lanzado una ofensiva desde el norte hacia Raqqa. El asalto al bastión del Daesh aún no está al orden del día. De momento se trata de tomar posiciones y rodear la ciudad.